Hola, hola y hola El video de hoy es un haul Haul de vuelta a clase, materiales escolares Yo empiezo las clases el 18 de septiembre Estoy en un grado superior de administración y finanzas, por lo cual no me compro tampoco muchas cosas, entonces vamos a empezar con el video para que no se haga muy largo y espero que os guste muchísimo Lo primero que me compré fue en el Carrefour, tienen dos folios que es estos, son un montón y es que me gustaría este año en vez de escribir en hojas de cuadraditos escribir en folios, luego también me compré un recambio son de Osfor, son de cuadraditos duritas y eso es lo que a mi me gusta me gusta bastante, y encima luego ponía participe, gana una cámara buplo, una tabla y sanz como participo en esto, tendría que abrir luego son estas carpetitas estas carpetitas son como están hechas de estas fundas, me compré dos, esta tiene muchas más esta tiene 120, esta tiene 210 a 120, pues buscaba hace mucho tiempo así, con cositas de estas después me compré un cuaderno en una papelería normal son hojas de cuadraditos, color rosita, y es pequeñita para organizarme los videos y eso luego me compré una agenda bueno, me compré dos agendas, la primera agenda es esta que la voy a utilizar pues para clases del Chinorris, días enteros que eso a mi me encantó, de días enteros voy a rellenar más, todo lo voy a usar para clases luego, por si queréis saber, en el Carrefour también hay agendas, a mi me gustó más el Chinorris se lo compró mi novio pero yo la enseño por si la necesitáis o algo, estas también son de días enteros pero a mi me gustó más la del Chinorris luego la segunda agenda que yo la busqué por el corte inglés, por papelerías y no las tenía, las tenían agotadísimas entonces fue a la papelería, esta es la agenda de Mr. Wonderful hoy es que vivo enamorada de Mr. Wonderful y pues la entrada me encanta y esta agenda la voy a utilizar para mis cosas en sí para mis planificaciones de día, de videos o de otras cosas tiene mil pegatinas es tan bonita tiene un montón de pegatinas y no sé, mis Mr. Wonderful es que me encantan es que es la versión ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy grabando lo siguiente es este estuche este estuche es de color rosa no se ve bien en la cámara pero bueno, es pequeñito y es el que me gustó bastante como lo veía tan rosita con colores pasteles y me gusta bastante y es muy bonita me encanta el color está, está muy bonito hoy luego en Carrefour también me compré estos subrayadores que son de neos que vienen de color verde, rosa, naranja y fosforito son cuatro piezas lo siguiente es un rotulador para pizarras blancas que se borra en seco y tal que lo compró mi novio como se equivocó pues yo lo voy a utilizar porque me quiero comprar una pizarra creía que era permanente normal y se equivocó bastante a mi novio también se compró lápices que lo voy a coger uno claramente también de Carrefour y pues son tres lápices normales de punta gordita luego cuatro gomas de milán cuatro gomas que también se compró él le voy a coger una también porque las de milán me encantan luego también me compré estos bolis bueno que son de puntas finas vienen 27 bolis y pues eso que me encantan los bigs me encantan los bolis finitos y también me compré en Carrefour tipex tipex de esos que yo quería de estos que no quería de los de líquidos que luego cuando me dio un examen yo esperando a que se siga el tipex pues pierdo bastante tiempo entonces estos me encantan en Carrefour también compré son como postis estos me van a servir mucho para marcar pues cuando a mi no me gusta marcar los libros entonces en vez de marcar los libros pues lo marco con esto y digo lo marco justo en el lugar o la línea donde es importante luego por último en Carrefour pues me compré postis postis de estos grandes que son de varios colores que viene rosa, amarillo, naranja, morado y verde 5 bastante caro pero me vienen un montón de postis luego también compré estos postis que son pequeñitos más pequeñitos pues a lo mejor para escribir cosas menos grandes fue un chino en inglés en chino encontré cosas muy guays me encontré pues son como clips son clips miren un montón de clips para señalar los libros y eso me ha quitado luego también me compré pinchos de estos para pegar en la pared o en... me compré dos pinchos para iguales también compré pinchos iguales que estos pero más gorditos y de bolitas estos si me gustan bastante son de bolitas son chinchitas y estos para pegar cosas así queda súper bonito también compré pinzas pequeñitas compré dos paquetitos pero si no les hay cosas muy guays que yo guasti tapes que son pues como pisos de colores y no encontraba por ninguno de yo fue al chino el último que vi y ya vean de estos son pisos de colores tal color amarillo color rosita y color morado y estos me gustan un montón porque también para pegar cosas pues no se me parece súper original luego estos que son parecidos a los guasti tapes y quería más pero me dijo la de la tienda que no había más que eran los últimos y pues menos mal porque lo necesitaba son de color rosita y naranja me gusta de color rosita no sé me estoy enamorando mucho del color pastel rosa y ya pues un celo blanco que también quería celo de este pues porque también me sirve bastante y pues eso celo blanco y ya está el haul he comprado pocas cosas porque voy a reutilizar rotuladores y cosas de esas la voy a reutilizar en el que ya he utilizado años anteriores espero que os haya gustado muchísimo muchísimo el vídeo aunque no os haya burlado en la cajita de información os dejo mi canal de los diarios que estaré ya en madrid seguro ahora sí seguro que estoy en madrid entonces ahí habrá blogs de madrid nos vemos el próximo domingo te mando un gran gran guión un beso desde aquí y chao mua